Hola papilines, yo soy Fati y hoy no sé cómo iniciar muy bien esta introducción. Antes que nada, recordemos que el martes que viene, martes 24, es el Día Mundial del Lector. Y hace unos muchos meses, viene el canal de Jan de Trotalibros y en el de Mikey del canal de Mikey, que hicieron un video sobre los derechos del lector. Más que nada es un booktap, a manera de enlistar los derechos de los lectores. Antes que nada, estos no son derechos certificados, no es que están en el código penal de cada país los derechos de un lector, simplemente son derechos bastante obvios que los escribió Daniel Penac en su libro Como Una Novela. Y este booktap es original de Carlos Carranza de La Cueva de Charles, si no me equivoco. Yo en realidad no leí este libro, no leí nada de Daniel Penac, para ser sincera, pero sé que al final del libro él da como una lista de 10 mandamientos o los 10 derechos que tiene un lector. Así que a modo de enumerarlos, Carlos hizo este booktap, explícate también obviamente, pues cada derecho. Y me pareció una idea genial porque pues estamos a unos días del Día del Lector, así que podemos celebrarlo de esa manera, aparte de que alguien me regale un libro, por favor. Y pues, sin dar tantas vueltas, ya comencemos esto. El derecho número uno es el derecho a no leer. Es muy obvio, pero yo creo que más que un derecho para las personas que leemos, es para un derecho de los que nos miran hacia afuera. No tenemos por qué juzgar si a una persona no le gusta leer, por ejemplo, de mis cuatro manos soy la única que tiene el hábito de leer, y yo no estoy detrás de ellos juzgándoles de por qué no leen. Sí me gustaría que alguna vez lean algo conmigo, más que nada para compartir, para funkulear, para spoilear con alguien más, pero si no lo hacen, pues no pasa nada. No está mal no leer. Y ese es un derecho que más que para los lectores, es para las personas que, pues, no quieren leer. Está en su derecho. Otra cosa también es que tú no quieras leer un libro. Si yo hoy no quiero leer un libro, pues no lo hago. Leer no es una obligación. Esto es un derecho que realmente nos olvidamos mucho. Si no quieres leer, no lo hagas. Nadie te obliga. Y cuando comienzas a leer por obligación es cuando dejas de leer. Y la consigna de esta pregunta es un libro que no hayas leído, pero cuya adaptación te haya gustado. En este caso, para mí tiene que ser la trilogía del Señor de los Anillos. Yo no la leí porque me intimidan. Pero sus películas me encantan. Y sí quiero leer los libros. Otro libro cuya película me encantó fue Coraline. Y este año me compré el libro de Coraline en inglés. Y esa es la única razón por la cual... ¡Ah, qué miedo! Esa es la única razón por la cual aún no lo he leído. Está en inglés y es otra cosa que a mí me intimida mucho por la película. Me encanta. Y me dijeron que este es un libro infantil. Aterradormente infantil. Así que este sí lo voy a leer este año. El segundo derecho es el derecho a saltarse páginas. O a saltarse párrafos. Esto es algo que yo hago muy seguido en realidad. Cuando son libros muy largos o sobre todo pecadora, lo hago con libros de Stephen King. En muchas ocasiones. Porque todos saben que Stephen King es muy descriptivo. Y le da mucha vuelta al asunto muchas veces. Es mi autor favorito. Me da mucha pena decir que es a saltos párrafos, pero lo hago. No siempre. No con todos sus libros. Y la consigna para esta pregunta es... Un libro que hayas leído solo buscando lo interesante. Y pues, lógicamente iba a ser... It. No sé si a ustedes les pasa esto con los libros de bolsillo de Stephen King sobre todo. Que cuando lo abres dices, pues sí se lee rápido. Porque el margen es muy grande y la letra es muy grande. Entonces, no sé, tú supones que lo avanza súper rápido. Pero por alguna razón no lograba avanzarlo. Y sí había partes las que tuve que saltar. Otro libro que porque me pareció muy aburrido termine saltando párrafos es el de Emma. No sé, es que me parecía tan aburrido y de manera tan insoportable. Que al final, pues sí, termine saltando párrafos. Y no creo que lo vuelva a leer, la verdad. No quiero decir nunca lo voy a volver a leer. Porque quién sabe en algún momento en algún club de lectura o en algo pues tengo que leerlo. Pero por lo pronto, no pienso volver a leerlo. El tercer derecho es el derecho a no terminar un libro. Y aquí sí que fallo un poquito porque me cuesta mucho no terminar el libro. Por más que no me haya gustado. Por ejemplo, Emma. Pero si no te gusta, estás en tu derecho. Yo sí creo para afuera que perder tu tiempo leyendo algo que no te gusta, pues realmente es un desperdicio. Haz lo que digo, no lo que hago. O porque yo no puedo abandonar libros. Es que yo siento que tal vez en algún punto del libro se va a poner bueno. Y si lo dejo, voy a perderme la oportunidad de saberlo. Y casi siempre pasa. Por ejemplo, el final de Emma sí me gustó muchísimo. Fue el intermedio. Pero si lo hubiera abandonado ahí, pues no hubiera sabido cómo ella se transforma al final. Y sí me gustó mucho al final. Y la consigna para esta pregunta es un libro que hayas dejado a medias. Hay dos libros, dos libros que dejé a medias el año pasado. Uno es Festín de Cuervos. Me estaba maratoneando todos los libros y de repente entré en pánico, yo creo, porque me faltaba este y uno más. Y luego se terminaba hasta que nuestro querido amigo Jorge decida terminar la saga de una vez. Pues no sabe empezar a leer otras cosas y ya no lo retomé. Este año quisiera retomarlo. Otro libro que es muy chistoso es La Isla del Tesoro. Esta es una edición re vieja de mi papá. De hecho, este es el libro con más ediciones que tengo en mi casa porque se supone que es mi libro favorito. Sin embargo, nunca he pasado de la primera parte. O sea, yo no paso de la página 50. De 222 no paso de la página 50 nunca. No sé por qué. Alguien explíqueme. Es como que leo, llevo hasta esa parte y lo dejo. Pero, pero, oficialmente llegó la edición de Alma de La Isla del Tesoro a la librería lectura. Entonces, ¿saben qué? Me encanta esta edición. Ya no tengo excusas. Además de que en estos momentos estamos en una lectura conjunta con mi amiga Araceli del perfil Reader Irken. Sí, lo pronuncié bien. Y con ella estamos leyendo La Isla del Tesoro. Así que es mi oportunidad este año al fin leo mi eterno pendiente que es La Isla del Tesoro. Porque además al terminar vamos a ver El Planeta del Tesoro. Esta es la película más infravalorada de Disney. Yo no sé, esta debería estar en el top 10 de todas las películas. Por favor, opinen como yo. Es la mejor película que ha sacado Disney y nadie habla de ella. Por favor, apreciemos más La Isla del Tesoro. Además, el soundtrack que tiene esta película, en español Alex Subago, aquí te tengo. Aquí te tengo con esa canción. El cuarto derecho es el derecho a releer. De las cosas que más hago en mi vida es releer un libro. Hay muchas veces que incluso cierro un libro y digo, ay, se lo vuelvo a comenzar. Es que me enamoro de los personajes. Pero hay que avanzar, hay que avanzar. Tengo muchos pendientes. No puedo quedarme aquí. Pero cuando tenga tiempo, me encanta releerlo. Una buena forma de poder releer un libro es crear una lectura conjunta o un club de lectura donde todos puedan decir que no han leído ese libro y te dices, pues, es mi momento de releerlo. Y la consigna para esta pregunta es un libro que ya has releído varias veces. No quiero seguir dando caño con esto porque muchas veces releí la saga de Harry Potter. La saga, no solo uno o dos, sino la saga de Harry Potter. Así que vamos a cambiar esto. Otro libro que releí muchísimas veces en mi vida es Misery. Y sin saltarme párrafos. Tengo una fascinación con este libro. Ah, otro libro que releí también fue Mientras Escribo. Pero no tanto como Misery. Me encanta, me encanta este, no sé. Es Annie. Le tengo mucho cariño, no puedo dejarlo. Otro libro que releí por mi propio bien y en contra de mi voluntad fue Cinder. Ya van dos, casi tres veces que tengo que leer este libro porque no puedo comenzar Scarlet. Y cada vez que quiero comenzar Scarlet me olvido lo que pasa aquí. Pero ya, ahora sí que ya, ya, ya tengo este libro de memoria. Estoy lista para comenzar Scarlet sin miedo. El quinto derecho es el derecho a leer cualquier cosa. La verdad es que nos juzgan porque o nos gusta la literacultura juvenil o solo nos gusta la clásica o esto. Y a partir de eso empiezan a crear prejuicios de que porque lees esto eres así. Y no, tenemos el derecho total de si hoy quiero leer terror, mañana quiero leer romance y pasado mañana quiero leer un thriller y pasado pasa mañana quiero leer un clásico. Ya que afortunada leyendo cuatro libros en cuatro días, wow, pero tenemos derecho a hacerlo. Puedes leer lo que quieras, lo que quieras, lee lo que quieras. Así como está el derecho de si no quieres leer, no lees, también está el derecho de si quieres leer, lee lo que quieras. La vida es corta, haz lo que quieras y leo lo que quieras. Y sobre todo no juzgues por lo que los demás leen, es la parte más importante de la vida, no juzgas. La consigna aquí es un libro que hayas leído con no muy buena reputación, pero que a ti te haya gustado. Y este se me complicó un poquito la verdad, porque no sé cuál. Así que solo se me ocurrió para este momento el de Winkpop y Midnight, que pues sí tuvo malas reseñas, pero a mí sí me gustó, me pareció muy bueno. Hablas sobre no juzgar justamente a las personas antes de conocerlas o sin saber lo que hay detrás de ellas. No juzgues a las personas, no juzgues a los libros, no juzgues lo que los demás leen. No hay más que decir. El sexto derecho es el derecho al povarismo. ¿Qué significa el derecho a evolucionar como lector? Si comenzaste leyendo libros infantiles y ahora lees libros para adultos, has evolucionado en tu vida. Por lo tanto la consigna es un libro con el que hayas fangirleado en tu juventud. No voy a decir Harry Potter otra vez, porque ya estoy mencionando mucho a mi querido Harry. Ojo que sí fangirle harto con él, y no solo yo. Fue cosa del destino que todo mi curso leía Harry Potter en ese momento. Ya bueno, con algunas excepciones, pero mi producción era vos diez. Y la mitad sí se leyó todo Harry Potter, entonces era un deleite al guirrear con estas chicas. Pero para dar otra respuesta, Crepúsculo. Yo fui muy fan de Crepúsculo también, muy fan. Yo era Tim Jacob, solo por la razón de que no era Edward. A mí no me gustaba convencional, así que yo tenía que ser Tim Jacob. Y aunque hubiera sido popular, no sé, es que Jacob es un lobo. Entre un lobo calentito a un muerto viviente que te toca y te congela, yo prefiero al lobo. Me gustan así, peludos, así que... Y fangirle muchísimo con Crepúsculo, muchísimo. Yo también tuve mi súper época de vampirismo. Yo tenía millones de libros sobre vampiros, muchas películas sobre vampiros. Fue muy raro que no haya leído Drácula. Es que no estaba muy como que en la onda de los clásicos, porque sí me costaba entenderlos. Fui muy fan de Crepúsculo. Ya está, lo dije, lo dije. El séptimo derecho es el derecho a leer en cualquier lugar. No tenemos por qué ocultarnos para leernos. Leernos es algo muy lindo y nos hace ver muy intelectuales. Puedes leer en la cocina, en el baño, en el cuarto, en la calle, en la plaza, en el auto, en el avión, en la sala de espera, en el hospital, en donde sea. Tú puedes leer en cualquier parte. No lees en un funeral, eso ya está un poquito feo, ¿no? Es de los hobbies más accesibles que hay en el mundo. Y la consigna para esto es el lugar más extraño y peligroso en el que hayas leído alguna vez. Es extraño y peligroso, no sé. Pero me gusta leer caminando. Es mi deporte extremo leer caminando en la calle, sí. El año pasado tenía que ir desde mi casa hasta el hospital en plena pandemia, donde no había movilidades. Y al transporte público solo podías subirte con la terminación del carnet del día. Yo tenía que ir todos los días al hospital a que me pongan una inyección. Pero no estaba tan lejos de mi casa, del hospital, de bajada, porque en La Paz estaba subida y bajada. De bajada es fácil, de subida es la cosa, ¿no? Así que de bajada al hospital yo me iba leyendo. Entonces eran, no sé, como unos 30 minutos a pie más o menos en los que yo podía caminar tranquilamente además. Porque no había movilidades, no había autos, no había nada que te maté. Entonces yo realmente disfruté de eso y le agarré el gusto. Entonces no es extrañar que si en algún momento yo estoy caminando, me saque el librito y listo, y me ponga a leer ahí. Pero un lugar extrañamente peligroso en el que leí fue el banco. No hay nada más peligroso que no mirar la pantalla del número en el banco, porque estás leyendo. Me saltaron mi número, porque además pasan de lento. Yo no sé para qué tienen 12 cajas si van a tener 5 abiertas. Entonces, al fin, abrí el libro y me enganché y no me fijé que ya íbamos en el 52. Y tuve que volver a sacarme turno. No hay nada más peligroso que leer en el banco sin mirar la pantalla de los números. No, no logran. Eso es de porta extremo. El octavo derecho es el derecho a ojear. Tú no te compras un libro si no sabes lo que hay dentro. No puedes ver si las hojas están rotas, porque si te toca una hoja rota, no puedes ir y reclamar, porque ya lo compraste. Pudiste haberlo visto antes de comprártelo. Para eso está este derecho. Y la consigna es un libro que ojees constantemente. Y en este caso, pues, yo ojeo constantemente. Más falta. Y obviamente, de una sentada yo no me voy a leer todo esto. Cuando era niña lo hice. Pero, pues, ya tengo más lecturas, tengo menos tiempo, entonces lo que hago es le pongo un marca páginas. Y una vez al día, veo, leo una de las tiras o al menos dos páginas. Y lo cierro y esperamos al siguiente día. Por lo tanto, obviamente, este es el libro que más ojeo. El derecho número 9 es el derecho a leer en voz alta. Que no te callen si quieres leer en voz alta. No te callen. Sin embargo, para mí es algo muy difícil. Ya hablar en la cámara para mí es algo muy difícil. Pero la consigna para esta pregunta es un libro que te gustaría leerle en un futuro a tus hijos. Y pues, yo ya tengo uno. Pero este año oficialmente llegó el día en el que mi hijo me pidió que le lea un libro. Sin embargo, un libro que realmente me gustaría leerle en un futuro es muy cliché. Lo sé, pero es El Principito. Es el libro perfecto para compartir con tu hijo. Porque mientras tú él está entendiendo algo de la historia, tú estás entendiendo otras cosas de la historia. Es un cliché, pero me gustaría en algún momento leérselo. Y en algún momento también quisiera encontrar alguna versión infantil de La Isla del Tesoro. Porque a pesar de que no lo haya acabado, es mi historia favorita. Y habla sobre piratas. Así que yo creo que le va a gustar. Y por último, esto ya se está poniendo largo. El décimo derecho es el derecho a callar. Este derecho como que no lo entendí muy bien. No estoy segura si es a callarte del final. Tipo, no, spoilers. Es, Dios mío, yo cómo peco con ese derecho. Tengo una pasión por los spoilers. Por otro lado, cuando lo explicaban los booktubers, era el derecho a... Si no quieres hablar sobre un libro que te gustó, pues no lo hagas. No te sientas obligado a hablar sobre un libro. Pero la consigna para esta pregunta es un libro que no sepas ni quieras explicar de por qué te gusta. Aquí puede que lance la polémica. Pero seamos sinceras. Quienes han leído a Elizabeth Menavent van a decirme que les gusta porque hay romance. Porque son relaciones realmente muy lindas, muy mágicas. Porque, por alguna razón, el hombre siempre es una tonis imposible de encontrar en el mundo. Porque te enseña a valorarte a ti misma. Porque te hace creer en el amor otra vez. Pero seamos sinceros. Elizabeth Menavent habla sobre sexo. Y, pues, está bien. A mí me gusta, me gusta, lo disfruto muchísimo. No es algo que lo grites a todo el mundo porque, pues, sí hay gente que te gusta. Así que yo tengo que ir por el lado de... Es que me hace creer otra vez en el amor. Sí, levanten la manito los que han pensado en algún momento como yo al leer Elizabeth Menavent. Y eso sería todo, papelines. Siento que este buctaje estuvo largo. Pero creo que era el momento perfecto para hablar sobre los derechos de los lectores. Así que si este video lo estás viendo el martes, feliz día del lector. Y que te regalen muchos libros a ti y a mí. Y sobre todo, si te gustó este video, no olvides darme like, suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Que siempre te las dejo abajo. Y si quieres hacer este book tag, también estás en tu derecho de hacerlo. Nos vemos en otro video. Chao. 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 Chao.